Hola, hola, ¿cómo les va? Junto al matador Kempes, Fernando Palomo, lo que se juega hoy en la Liga. ¡Bienvenidos! Estamos ya todos listos para el arranque de un partido que invita a creer que el fútbol hoy nos va a agradar. A ponernos las pilas porque se viene Pachuca contra Tigres. Bueno Mario, ¿algo que decir al respecto de este equipo visitante? Está todo tranquilo y solo quedan dos partidos. Llegarán a la eliminatoria siempre y cuando sigan concentrados. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado... ¡Saca la pelota! ¡Puños! Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahora Aquino. Se le escapa la pelota después de la entrada. García. Se acerca zona de ataque. ¡Aguirre! Un muy buen atapado del arquero. Balón que se va... ¡Corner! Raúl López. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Hay que ponerse de pie, Mario, al ver la reiteración de esta brillante atajada. Y aplaudirle, porque estas cosas no se ven mucho en una cancha. Juninho. Jesús Dueñas. Pierde el control del balón. Torre en hilo. Esta pelota va a ir al costado. Peligro esfumado. Raúl López. Es una gran intercepción de pelota. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Muy buena acción del Defensa para aguantar esa pelota. Sosa. Ahora Quino. Se le escapa la pelota después de la entrada. Entra en zona de peligro. Y después de la entrada, la pelota lateral. Sosa. Vargas. ¡Qué manera de errar, por favor! Es que no pueden. Mejor que se vayan ya. No, Fernando. Esas equivocaciones no la pueden hacer. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Una pelota filtrada espectacular. Se viene el bombazo. Muy buena. Puede venir el de la ventaja. Bien para tapar ese disparo. Saque de banda que puede dar ventaja. Torre en hilo. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Pasa muy bien la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Lleva la pelota a zona de peligro. Le quiere pegar. Estas oportunidades que no se pueden fallar. A ver, decime, Fernando, algo. ¿Cómo puede fallar esa oportunidad? Tres minutos más le está sumando el árbitro. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Hemos llegado al final de los primeros. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Aquí puede haber una oportunidad. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Siga jugando dice el árbitro. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. Sosa. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambio. Vargas. Han fallado los que era la ventaja. Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. No logran pasar bien la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Lozano. Pelota que va al palo y afuera. Guido Pizarro. Transporta la pelota a zona de ataque. Han sido pacientes y juegan y juegan y... Vargas. Muy bien atapado. Franco Jara. Gutiérrez. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. ¿Qué tal esta? Lleva peligro. El defensa sale avante en esa. Muy peligroso el juego de pelota parada. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Raúl López. ¡Epa! Este es buena. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Sosa. Jorge Hernández. Sosa. Jorge Hernández. Está solo, está solo frente al arco. Franco Jara. Gol. Gol. Goloso. Este gol ha debido caer como una luz en el equipo que se pone por ahora por detrás. Vaya minutos para recibirlo. Nunca es bueno encajar un gol, pero hay que reponerse lo antes posible para ver si se puede empatar. Y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo. Dueñas. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Parece que han entrado ya en una posición a donde lo que el fútbol le reclama es... ¡Ahí va a tener el empate! Acá los nervios lo han traicionado a Mario. Falla algo que estaba muy cerca de ser gol. Esto es más que un fiasco. Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso. Jesús Dueñas. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. ¡Pelota con ventaja, compañero! García. ¿Quién podrá llegar? Centro que quede en el portiro. Se ha terminado uno a cero. Y ahí está, termina el partido y con derrota han decepcionado a muchos. Mario ahora vendrá el tiempo del análisis. ¿Qué se pueden llevar? ¡Aguirre! ¡Aguirre! ¡Un muy buen atapado del arquero! ¡Aguirre!